En estos momentos la decisión que tienen que tomar los españoles es si quieren apoyar un partido y un gobierno que garantiza el progreso, que sigamos avanzando, que se siga creciendo económicamente y que se siga consolidando este estado de bienestar, nuestros derechos sociales o si queremos volver a fórmulas del pasado que han demostrado que generan desempleo y que por tanto traen peores circunstancias para los ciudadanos. Siempre ha estado al lado del Partido Popular de Segovia y de los segovianos en momentos difíciles. Nos demostró todo su apoyo cuando más lo necesitábamos, fue de las pocas personas que estuvieron ahí a nuestro lado y desde el Partido Popular y personalmente te lo quiero agradecer. Y decir que nos jugamos muchísimo, nos jugamos a avanzar o retroceder y es nuestro llamamiento que estamos haciendo continuamente a los segovianos en estos días de campaña. El Partido Socialista y Ciudadanos han hecho una burbuja. Ellos mismos se han cerrado en el bloque de los perdedores, saben que no van a ganar y quieren hacer con ese bloque de perdedores que España no progrese, que España no crezca y que España no siga adelante, vetando al Partido Popular, vetando al partido que ha sacado a España de la crisis, vetando al presidente Rajoy y vetando en realidad la opinión y el deseo de todos los españoles que de forma mayoritaria votaron al Partido Popular. El Partido Popular somos muchas personas. Es verdad que el candidato Mariano Rajoy es candidato además a presidir el gobierno, pero es candidato por Madrid. Y es verdad que desde la dirección de campaña nacional, pues lo que se ha priorizado también es aquellas provincias donde había algunos escaños que podían estar en juego. Y lógicamente, pues al final una persona se puede multiplicar hasta cierto punto. Y Mariano Rajoy se ha priorizado Andalucía, porque es verdad que en Andalucía en estos momentos hay más escaños que están en juego.